Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano Grupo Meridiano Grupo Meridiano Grupo Meridiano Zafiro Body Balance Moviliza tu energía, soltate, move tu cuerpo y agiliza lo con Caminatas aeróbicas terapéuticas, trabajos articulares, trabajos localizados, ejercicios de liberación con terapias de baile. Esto para quien quiere trabajar más intenso y ponerse en línea para el verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zafiro, tenés tu tiempo de relax y de interiorización con Tai Chi, Qigong, ejercicios respiraciones, correcciones posturales, flexibilización corporal, trabajos articulares, ejercitación cerebral, trabajos de concentración y equilibrio, meditaciones guiadas, terapia físico-emocional, meditaciones personalizadas. Me encontrás en Tucumán 185 y me llamás al 420-981 o al 1541-1761. Zafiro, tu lugar. Instructora, Silvia Sereno. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.